No importa cuánto vuelo, que usted está malo y ya Ese patrón no está en venta Todos son toquecitos Más que a mí Porque no es un precio Uno más caro que el otro ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Eso se espera muy bien Como está mojado el pasto ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón!